¡Vamos Loco! ¡Vamos Loco, con lo Último! ¡Los perros! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Alá, alá, alá! ¡Ale, alá! ¡Gol! 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 ¡Rompe, rompe! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe, rompe la pita que lo parió! ¡Rompe, rompe! ¡Guliada! ¡Guliada! ¡Golazo de Belagi! ¡Golazo de Belagi! ¡Golazo de Belagi! ¡Golazo de Belagi, la concha de la madre! ¡Hoy que noche! ¡Hoy que noche! ¡Hoy que noche! Gente, yo sé que muchas veces me han comentado Che, Fabio, vos tenés futuro como periodista Vos seguís haciendo esto porque me parece que te va a ir bien Mucha gente me lo ha comentado, más allá de que tengan razón o no, eso no importa en este momento Pero mucha gente me lo ha comentado Gente, yo no puedo ser periodista por estas cosas No puedo ser periodista, yo no puedo ser objetivo No puedo ser objetivo, me estoy riendo desde que empezó el partido ¿Ustedes saben lo mucho que yo disfruto de esto? Gente, esto no va a ser un video analizando el partido, nada, por elegirlos más Yo estaba haciendo directo mientras estaba jugándose el partido Lo único que puedo decir es que... Mirá cómo se va, no, no, no Yo no puedo ser periodista Porque no saben cómo estoy disfrutando de esto Ustedes no se hacen idea Entonces, aparte van a decir No, porque disfrutás con la Jena No, yo ya disfruté en Copa Sudamericana cuando nos tiramos afuera Ahora me regocijo con la eliminación primero con Goianiense Que no se esperaban que los elimine Goianiense Y ahora menos se esperaban que los elimine Ramplas Más, estaban como locos por jugar el Clásico por Copa Uruguay Al principio daño, ojo, pero no querían jugar la Supercopa El Clásico por Supercopa no lo querían jugar Hasta un dirigente se re quemó, gritó y todo Porque no querían jugar el Clásico por la Supercopa Pero, ahora estaban como locos por el Clásico en Copa Uruguay ¿Y qué pasó? Los eliminó Rampla Los secó pa' fuera Rampla Tres goles les hizo Aparte Cómo todo se da vuelta, ¿no? Cómo todo se da vuelta Tres goles les hizo Rampla Pa' fuera Tres a cero Papelón de Nacional Porque no se puede decir de otra manera Gente, yo sé que va a llegar algún bolso Se va a enojar Puede pasar Esto sigue folclore Yo me río de su eliminación Al igual que ustedes se han reído Yo disfruto Viendo cómo los eliminaron Y esto no es un análisis No voy a analizar cómo les ganó Rampla No voy a analizar el tercer gol Que la verdad, de cachetada, sí De cachetada De cachetada pa' afuera Aparte de un jugador que había salido Que estaba en una pata Estaba rengo Y los tiró pa' afuera igual con ese gol El primero fue golazo Los clavó mal Salado El segundo también Aprovechando que Estaba distraído Creo que no estaba distraído en realidad Le pegó por afuera la barra Le pegó muy bien No pudo sacarla nunca Felicitaciones Al pueblo pica piedra Hoy 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 voy a abrir Un champán No, mentira No tengo un champán Pero capaz que un vinito Mientras escucho la audición partidaria La voz de Rampla Que son unos fenómenos Siempre los banqué Y hoy, más que nunca Miren la selfie Que se sacan los muchachos De Rampla La verdad Felicitaciones para ellos Lograron algo histórico Y es eliminar 3 a 0 A Nacional Que nuevamente Demostró Que no está a la altura No estuvo a la altura En la Copa Sudamericana No estuvo a la altura En la Copa Uruguay Y parece que las copas Se le dan mal Seguramente sean campeones uruguayos Seguramente Eso es una realidad Han hecho mucho mejor año Que Peñarol Pero Los tiraron pa' afuera Y se quieren matar Seguramente Van a decir No, pero la Copa Uruguay No sé qué Vamos a ser campeones uruguayos Sabemos Sabemos Que querían ese clásico Por Copa Uruguay Y es más Seguramente si llegaron Lo íbamos a ganar Porque por copas No se les da bien Ya lo vimos en la Copa Sudamericana No se les da bien Pero Estaban Embaladísimos Estaban con viento En la camiseta Y no pudieron Ni llegar A ese clásico Porque los tiró pa' afuera Rampla Bueno gente Este fue un video Es cortito Simplemente Para regocijarme Para alegrarme el día Quiero que comenten Aparte Solamente lo vean Dos manchas Seguramente Así que nada Gente Antes que nada Aclarar Porque sé que va a haber Algún boludo Va a haber algún boludo Esto no es generar violencia Esto es folclore Al igual que ustedes se rieron Yo banqué las cargadas Es más Hice la transmisión De De Peñarón Nacional Ustedes cargaron No sé no sé cuánto Yo me la banqué No dije nada No critiqué a nadie Así que Bánquensela Aprendan a bancársela A bancársela Al igual que Yo me la banqué Entonces esto Es ida y vuelta Y es lo lindo del fútbol Hoy Le toca disfrutar a Rampla Hoy le toca Perdida Nacional Y hoy Me abro un minito Y escucho la voz de Rampla Un saludo gente Gracias Por seguir el canal Pronto se van a venir Cuestiones más objetivas Lo prometo Pero hoy Quería disfrutar Nos vemos en el próximo video De Panorama Fútbol Un aguante Chapo loco Chapo loco Espectacular